Así es Madeleine, muy buenos días a ti y a toda nuestra audiencia en esta parte de la costa este de los Estados Unidos y en internet a quien nos sigue para esta deliciosa receta. Y como en la cocina no solo se cocina, aquí les traigo mi top 5 informativo del día de hoy. Como hermano colombiano, les traigo los datos relevantes e informativos de mi país. Aquí está el top 5 del día de hoy para Colombia. Colombia está ubicado en el noroccidente de América del Sur. Es el primer país que comunica de Centroamérica a Suramérica. Su capital es Bogotá y el día de su independencia es el 20 de julio. En el número 5, Colombia cuenta con una extensión de tierra de 1.140.000 kilómetros cuadrados. Es el cuarto país más grande de Suramérica después de Brasil, Argentina y Perú. Además de esto, es el único país en Suramérica que cuenta con costa en el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, siendo uno de los 21 países privilegiados que cuentan con esta propiedad alrededor del mundo. En el número 4, Colombia cuenta con un sinnúmero de productos tipo exportación. Y sin lugar a duda, uno de los más reconocidos es el café. Colombia es el segundo país productor y exportador más grande del planeta después de Brasil. Además de esto, también es el cuarto país productor y exportador de bananas después de Ecuador, Bélgica y Filipinas. En el número 3, fauna, flora y biodiversidad. Es el segundo país en el mundo entero que cuenta con mayor diversidad biológica. El cóndor de los Andes, que es el ave más grande del mundo, es el ave representativa de Colombia. Los delfines trozados, el lagarto azul, el oso perezoso o de anteojos, entre otra cantidad de especies que viven en Colombia. 4,270 especies de orquídeas hacen reconocida a Colombia a nivel mundial. Además de esto, más de 3,500 especies de mariposas diferentes. En el número 2, Colombia es uno de los países productores de las esmeraldas más finas del planeta entero. Junto a Zambia, el escalafón mundial reconoce el territorio colombiano como uno de los mejores para producir este tipo de piedras preciosas. Junto a las piedras preciosas, existen las mujeres hermosas de mi tierra. En todo el mundo existen mujeres preciosas. Pero Colombia es la representación orgullosa de la belleza latinoamericana. En el número 1, los colombianos reconocidos alrededor del mundo en la ciencia, la música, las artes, la literatura. Es un sinnúmero de reconocimientos. Dentro de muchos de estos personajes vale destacar a Shakira por su éxito alrededor del mundo. Los goles y reconocimientos de James Rodríguez que lo hicieron el goleador de la Copa de Brasil 2014 y nuestro premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Además de J Balvin, Maluma, Carlos Vives y un sinnúmero de personajes que llevan en alto el amarillo, azul y rojo de Colombia. Colombia, porque las caderas no mienten al ritmo de las mariposas amarillas que vuelan en Macondo alrededor de las orquídeas más hermosas del planeta. Junto al salto del delfín rosado que nos enriquece con el aroma del mejor café del mundo. Sigan conectados aquí en Telemundo 44 junto a nuestra querida Madeleine Jornal y esta deliciosa receta que nos trae para el día de hoy. Que tengan un feliz y bendecido resto de domingo. Chao. 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 Chao.